Amigos de Pío Deportes, nos encontramos con el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, ingeniero. Esta premiación, este acto, la Liga Nacional de Baloncesto Femenino en su primer año. Háblenos, cuéntenos de esta valoración. ¿Qué usted piensa? ¿Usted cree que hay talento de cara a la selección femenina que tal vez no tenga tanta trascendencia como la de mayores, la masculina? Pero, ¿qué usted piensa? Bueno, el torneo es un éxito total. El torneo realmente cumplió todos los objetivos. Las seis franquicias, donde cada franquicia pudo jugar cinco partidos en su casa. Algunas franquicias tuvieron a casa llena, tuvimos transmisión. Yo creo que sí, que esto va a servir de escenario y de preparación para nuestras selecciones nacionales y también para producir talento para poder reforzar en esas ligas del área de Sudamérica, donde estas jóvenes dominicanas pueden ganar sus recursos y poder profesionalizar su juego. ¿Usted entiende que la Liga, las cubanas que vinieron aquí a jugar, una bonita experiencia, compartir, las muchachas dominicanas? ¿Qué usted entiende? ¿Se debe de mejorar algo? Porque siempre, un torneo cuando empieza, hay algunas cosas que mejorar en el camino. Claro, siempre hay que mejorar, siempre hay que crecer. Esto es una criatura que tiene apenas un año. Yo creo que todavía está en etapa de ser niño todavía. Yo creo que la Liga Profesional Femenina, con un presidente como Fernando Teruel, con una figura, Fernando Teruel tiene un corte internacional. Yo creo que esta Liga tiene mucho futuro. Nosotros esperamos ya el año que viene que esta Liga esté ante el torneo internacional. Nosotros tenemos el CBC, el Centro Basket y clasificadores también para los Juegos Centroamericanos, que esto sirva de escenario. Y también de poder traer más de 15 dominicanas que estudian en diferentes universidades y diferentes high schools de Estados Unidos y también jugadoras que tenemos en Europa. Yo creo que ya el año que viene, vienen todos esos talentos, más de 15 talentos. Y a nivel internacional ya tenemos el sí del Banco de Reserva y de otros patrocinadores, que por ser algo una Liga innovadora, nueva, mucha gente no cree en esta Liga. Pero viendo el éxito, ya van a decir el sí a esta Liga Profesional. El talento que se exhibió aquí, ¿usted cree que es de óptima o alta calidad para los futuros compromisos tal vez de la República Dominicana en la rama femenina? ¿Qué usted nos puede decir? Sí, es un talento corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos jugadoras hasta de 14 años. Tenemos jugadoras también de 30 años. Ya jugadoras que están ya terminando su carrera profesional de baloncesto. Yo creo que sí, la jugadora más valiosa apenas tiene 16 años. Eso es mucho que decir. Esa jugadora va a estar para el centro básquet el año que viene, el centro básquet U17. Y yo creo que sí, el equipo de Atomayor, el equipo que quedó sótano, que fueron las Indias del Sur, tiene jugadoras de 14 años, 15 años, 16 años. Quiere decir que esta Liga cuando tenga 2 o 3 años y todo ese talento se pueda diseminar, va a ser una gran Liga de referencia en el continente. Las muchachas se han diserminado por todo el país, pero usted entiende que puede haber más equipos en otras provincias para darle un mayor auge a esta Liga y seguir creciendo. Sí, yo creo que los equipos, la cantidad de equipos óptimos es 8. Ya tenemos solicitudes de Santiago, tenemos solicitudes de la provincia Santo Domingo, de Pueblo Nuevo, de Los Minas, tenemos solicitudes también de las Romanas, solicitudes también de las Romanas, de las Romanas y de San Cristóbal. Yo creo que nos vamos a sentar a ver lo que más le conviene a la Liga. No podemos tampoco abrir la Liga de 12, 13 equipos porque va a bajar mucho la calidad. Pero yo creo que 8 equipos están más que bien. Bueno, damos las gracias al presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, por sus palabras. Gracias, ingeniero. Gracias a ti.